Vamos a hablar de las actividades que se van a desarrollar en Santa Cruz. Como cada año se viene la noche de mitos y leyendas. Esto que organiza las fraternidades cruceñas. Y estamos esta mañana con Tello Cochamanidis y con Valentina, que vamos a compartir esta entrevista. Bienvenido, ¿cómo está? Antes que nada, ¿le costó levantarse? No, ya estoy acostumbrado a levantarse. Ah, bien, es un madrugador de Bolivisión. Ahora sí, contémosle a la gente. Muy buenos días a todos. Nicole, Valentina, gracias por recibirme. Y para invitar al pueblo cruceño este 31 de octubre, a las 19 horas en la Manzana 1, tendremos una vez más la versión de la noche de mitos y leyendas del oriente boliviano. Una vez más estaremos compartiendo con niños. El año pasado tuvimos alrededor de 8.000 personas. Esperamos a los papás que lleven a sus niños. No se olviden que tienen que ir disfrazados de viuditas, de duendes. Había un niño precioso el año pasado que fue vestido de calavera, pero con su carretón. ¿De qué se trata este evento para la gente que no lo conoce? Porque hace 10 años que se hace, por ejemplo, y yo nunca he ido. Bueno, hace varios años que ha entrado al país cultura foránea, como Halloween. Entonces nosotros como institución y promotores y preservadores de la cultura, pues nos vimos en la necesidad de ver a nuestros niños que estén disfrazados de duendes, no de calabaza, ni de jack, ni de nada de esas cosas. Tenemos duendes, viuditas, hasta hay gente que va disfrazada de mojón con cara. Entonces promover lo nuestro, saber que aquí también hay ciertos personajes que causan miedo. Claro que sí, como siempre, las fraternidades cruceñas tratando de rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque es bueno también que los niños sepan acerca de la historia de Santa Cruz, los personajes. Es una actividad muy bonita que se desarrolla en la Manzana 1, ¿no? Así es, lo realizamos en la Manzana 1, como dije, el 31 de octubre, a las 19 horas. Es totalmente gratuito. Estaremos regalando al Feñique, Suspiros, Tablilla. Vamos a ir. Tendremos obras de teatro, ballet, declamadores, en fin, todo lo nuestro, todo lo regional, para que los niños lo conozcan, lo puedan retransmitir. Hay otros eventos también, ¿no? Para contarle a la gente. Así es, le agradezco la cobertura. Tenemos el 3 de noviembre nuestra carrera pedestre, que la realizamos normalmente en septiembre, pero por todo lo ocurrido en la Chiquitania, pues nos decidimos dar una buena pausa hasta que se solucione todo. Buenísimo, perfecto. Entonces, vaya pensando de qué se va a disfrazar Valentina. Tan, 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 tan. Me gustaría, así, ser la viudita. Sería bonito de viudita. Voy a disfrazarme de la loca Jarichi. ¡Esto! Nos vemos ahí en la Manzana 1, entonces, en esta noche de mitos y leyendas.